Y ya los quieren casar, pues. Si todavía tienen que pagar el anillo, mi hijo, para empezar a ahorrar. Eso es así, se casa cuando elijo. Claro, esto es así, Domen. Ya la gente los quiere casar. ¿Qué pasará? ¿Hay matrimonio o no hay matrimonio entre Yuri y Juan del Valle? Vea. Esto lo aprendí de mi mejor amigo. Y esto también. Así le temblaba el día que él lo hizo. Bueno, esto es un lazo, es una unión, es un pacto de amor que quizás más adelante se concrete. Este anillo refuerza aún más este amor que siento por ti. Y con esto quiero sellar de una vez y por todas los problemas y los inconvenientes que hemos tenido hasta ahora. Me parece un gesto de caballerosidad de Juan. Realmente ahí me da orgullo ver a un hombre que cuando se entrega a una mujer no mide esos pequeños actos. No importa si la gente no lo vea bien, si te ves como ridículo, si te ves como cursi, no importa. El amor es así. Es expresión. Es realmente entregarse con el corazón a esa persona que quieres, que le tienes que demostrar. Y ve, aplauso mi hermano León. Eso sí fue realmente de aplaudirte. O lo que hoy hice fue reforzar nuestros lazos sentimentales con Yuri Bet a través de un anillo. Con el cual estaba terminando aquella etapa de peleas, discusiones, aquella etapa de molestias de parte y parte. Entre Juan y Yuri Bet solamente hubo un pacto de amor. Nuestro amor ahora en adelante va a estar mejor, de que ya no van a haber más peleas. Vamos a empezar suave nomás. Ya más adelante, si es que se da la oportunidad, pues vamos a ver si es que hay o no. Si habrá matrimonio entre Juan y Yuri Bet, la verdad que para mí sí, para mí ese matrimonio, el pollito le contagió a esa, no sé, esa valentía. Porque para pedirle matrimonio a una mujer tienes que ser súper valiente, porque va a ser para toda tu vida. Y piénselo bien, Juancito, piénselo bien, mi hija, piénselo bien. No sé dónde estaba tu filho, dónde estaba yo para ayudarte, no sé qué pasó. Estuviste como que solo en el momento de la decisión.